Un paro, un amor de gracia, por eso canta, por eso se vea Un paro, me falta en sus ojos, un paro, me falta en las hojas Un paro, se vuelve por el río, un paro porque se fue por sonar Un paro, se vuelve por el río, un paro porque se fue por sonar